Hola que tal, espero que esto ya esté grabando Voy a jugar un poquito de Super Mario Bros. 2 No sé ustedes Pero a mi es mi favorito Bueno, después del 3 Pero tengo muy buenos recuerdos De este Super Mario Bros. 2 Que nunca he jugado el original ¿Cómo se llama? El Doki Doki Pánico Nunca he tenido el tiempo De jugarlo Oh, espérenme si me cayó algo acá Ok, ya está Vámonos rápido, a ver si lo puedo terminar Pues no sé ¿En cuánto tiempo? ¿20 minutos? Oh, oh Perdón, es que la música es muy pegajosa Lo bueno que tiene este Luigi es que tiene sus saltos muy... No altos, sino largos Aunque cuando brinca así está un poquito difícil de controlar La bomba, a ver, aquella se explota Ahí ya Vientos Vámonos Vámonos Este dinosaurio, ¿qué es? Uh, ahí está Toma Echa otro Uh, shit Se me pasó Ahí está No Chin No Pfff ¿Por qué? Ok, ahora sí ya Bueno, disculpen Tiene muchos años que no juego Mario Bros Así que Ah Pues estoy un poco oxidado en esto, ¿verdad? Ahí está Ahora sí ya Ya le voy a ir agarrando la onda Chamato, chamo otro Ah, diablos No Ahí está Por fin Ahí está, ahí está Vámonos de acá Ya voy a hacer un pequeño sape Pues y las moscas Vamos a coger a Luigi otra vez A uno rápido que el tiempo se me acaba Uno Dos Tres Ah ¿Dónde estoy? Ahí está, llegó Vámonos a coger la Llave Ya la tengo aquí Vámonos por qué tipo se despierta Y se pone muy pesado Tú vete para allá Y tú Ahí quédate Wow Uno Ahí está, llegó Tiene muy Tiene la música muy pegajosa este juego Es lo que me gusta Bueno, todos los Mario, ¿verdad? No Vámonos Vámonos Vamos a hacer un pequeño sape Y las moscas Vamos a coger el pequeño Todat Vámonos rápido Todat por acá abajo ¡Uy! 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 Vámonos saltando esto ¡Uy! El agua que ya casi no llegaba ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estrella! ¡Ah! ¡Madreta estrella! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Un pequeño sape Por si las dudas Vamos a escoger a Todat Otra vez Vamos al 4-1 ¡Uy! ¡De hielo! ¡Odio el hielo! ¡Este tú por acá! Vámonos rápido Bueno, no tan rápido ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hop! 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 algo de acá aquí la canción cambia a música de jeje lo que traen esa M, alguien sabe? oh demonios este wey ya es culpa fuego oh shit tu 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 vamos a hacer un pequeño save vamos con el todo otra vez vámonos para arriba vámonos para arriba para arriba por favor que demonios te pasa? los diablitos no me simpatizan oh shit ay 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 oh 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 ay dios mio que estoy haciendo hey hey tranquilo tranquilo uff vámonos hasta que hay un save por si las moscas vámonos aquí está una pócima que la vamos a tener que ocupar más adelante ay con calma con calma shit a donde era? aquí era vámonos al mundo 6 voy a hacer un pequeño save otra vez voy a hacer un pequeño save otra vez mundo 6 vámonos por acá qudah jajajajajaj no pinche se pierde eh Ah, un corazoncito, eh, colé. Ya está muy nice. Oh, shit. Oh, no, 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 madre mía. Ah, ahí está. Oh, dios monos. Oh, hija de verdad. Oh, va a caer una encima. Vámonos de acá. Larguémonos de acá rápido. Vámonos rápido de acá. Ya no tengo corazoncitos. No. Ok, ya estamos. ¿Aquí cuál es el boss? Oh, no, madre mía. Ok, cero vidas ahora sí. Tic, 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 tic. Lo tengo que matar rápido porque ya no tengo vidas. Oh, oh, oh. Eh, tranquilo. Oh, oh, oh. Ah, te moriste. Vámonos de acá. Otro pequeño save. Vamos a escoger a Luigi otra vez. Tic, 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 tic. Agámonos de espacio. Digo, rápido. ¡Mi vuelo, es mi vuelo! No, no, no. No se puede ir. Sin mi, ahí está. Tic, 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 tic. Cuatro. ¿A que brincan con las moscas? Oh, dios mío. aquí solamente hay que irnos cuidando de que no nos vaya nada bajar de este pajarraco porque es nuestro único medio de transporte bueno hemos llegado a uno rápido tomamos ya tomala el último entramos a la boca gracias vamos a hacer otro pequeño save otra vez vamos por acá arriba ahora por acá abajo un poquito no, aún no ahora sí vamos saltando para que no nos vayamos a morir que nos opcione esta arena muy belliza solamente lo necesario ah, que hemos salido a estos niveles los detesto Ahí está Ah, ¿qué hice? ¡Bench animal! ¡Ah, monito! Ahí está Aquí es un pequeño save Creo que ya Creo que más falta Aquí pone nuestro pequeño escudo ¡Ay, monito! ¡Vámonos! ¿Para qué no save? ¡LUIGI! 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 Vamos hacia arriba ¡LUIGI! ¡Vamos! ¡No! ¡Se va a ir! ¡Se fue! no me dejes, ahi esta, ahora si, vamos ya, vamos ahi nos llego, ching bueno mi idea era hacer esto, algo mas o menos así era mi idea vamonos oh que estas haciendo Luigi, condicion contigo eh tranquilo no se que pasa si me preguntan ahi esta viene boss, puede ser un pequeño semi por si las moscas oh dios mio listo, vamonos mira, volvió a aparecer, puede ser un pequeño semi vamonos con Toat, se hace tarde dios santo, espero que esto se acabe rápido ah, maldito bicho, por que ah, maldito bicho, por que ay 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 toad tranquilo brinca toad mira mira brinca ahí está gracias vamos rápido quita quita o sin las dudas ¿saben qué? por si las dudas voy a hacer un save ayayayay ok, otro save vámonos ¿dónde están estas cosas? ay Dios mío, una, dos y ¿qué? lo tragó una, doce ay no una, doce ché, lo desapareció una, doce una, doce ay no, tengo que esperar más tiempo una, doce ya, desapareció ay cuidado una, dos y tres vientos, vientos, cayó a mis manos una, dos y tres ché, era más tiempo una, dos y no, 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 no estoy dejando pasar muchas oportunidades de darle a este tipo lo que se merece mira, 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 mira lo que hice ahí también una, dos y tres ching, la desapareció no maldito déjame golpearte bien no, la alcancé es mía, es mía es mía la victoria está cerca ¿ya? ¿aún falta más? ¡tín! creo que no vámonos ya uff se acabó esto muchachos lo bueno porque ya era tarde aquí así que nos despedimos con el final de Super Mario Bros 2 espero que les haya gustado fue cortito pero bonito nos vemos hasta pronto el final está bueno yo recuerdo mi niñez este final casi me hizo llorar este final porque la verdad que sí bueno obviamente de niño pues no sabía los trucos y pasé todo el juego y pues cuando termina se siente muy bonito ¿verdad? nos vemos chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.